Hola que tal como estan? Este es un pequeño videito que lo voy a hacer a petición de muchas personas que me han preguntado el mismo tema. El problema gira en torno a que hay mucha gente que se ha comprado este tipo de equipo que es el iStick Pico y me comentan que han tenido dificultades en cambiar la resistencia. Inclusive uno de mis amigos que tiene uno parecido le rompió el Pirex. Entonces este pues ese es un problema que a lo mejor para hay quienes se les va a hacer bien obvio hay quienes van a decir oye pues si esta bien facil, esta bien sencillo pero pues no a toda la gente se le ha facilitado. De hecho a mi se me complicó, a mi me costo trabajo quitárselo la primera vez que se lo quite porque este viene medio complicado ahí ¿no? Entonces es lo que quiero explicar ¿no? Como se le cambia la resistencia a este equipo. Sobre todo como desmontarla que es en donde se han puesto muchas dificultades ¿no? Lo único que necesita nada más es una servilleta para limpiarlo y ya saben yo tengo mi navajita, nada más la uso. Puede ser un cúter, puede ser un cuchillo. O sea y les digo porque hay veces que se complica un poquito. Pero bueno ya no vamos a dar vueltas, vamos a darle ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero que nada es quitarle el tapón de arriba ¿sale? Si quieren lo pueden desmontar, o sea aquí ya no importa ¿no? Yo lo dejo montado porque pues me va a ayudar a apoyarme. Entonces este quitamos esta tapa primero. Yo le quito esta liguita. Esta liguita no la trae el equipo. Yo se la compre de hecho es de un de un snook. Entonces la ponemos por acá. Y este vidrio, este cristalito es el que luego cuesta trabajo quitarlo. A mí en mi caso como ya lo aflojé, ya no hay tanto problema. Pero si se les complica quitarlo con la navajita, lo que van a hacer es que lo van a ir metiendo aquí y van a ir abriendo. Nada más que sí con cuidado porque si le meten un cuchillazo de más a la liguita, pues la pueden lastimar ¿no? Entonces ahí nada más es con cuidado. La cosa es botarla y sale el cristal ya sin problemas ¿no? Entonces ponemos el cristal por acá. Y ahora aquí está lo interesante ¿no? Lo interesante es que esta parte de aquí viene bien apretada de fábrica. ¿Por qué? No lo sé, pero así viene. Viene bien súper apretado. Entonces ya que ya quitamos el cristal, pues obviamente ya se facilitan las cosas ¿no? Porque con el cristal puesto, pues obviamente no puedes hacer fuerza. Inclusive ya aquí, por ejemplo yo en este caso si se dan cuenta ya no está tan difícil aflojarlo. Pero cuando esté muy complicado yo les recomiendo quítenle las ligas. ¿Por qué? Porque con tanto maniobramiento las ligas se pueden lastimar. Sobre todo la de arriba. Les digo porque ya vuelvo a repetirles, ya tengo ahí varias personas, me han hecho muchos comentarios de que oye ¿cómo se le quita la resistencia? Y ya inclusive uno hasta la rompió ¿no? Bueno, entonces ahorita aquí ya en este caso, ahora sí ya lo que voy a hacer. Por eso es la servilleta, si pueden apañense un trapo húmedo. Porque si llega a costar un poco de trabajo. Si se llega a apretar bastante. Inclusive hasta ahorita, ahorita por lo que estoy sintiendo, si está apretadona ¿no? Pues digamos por acá la batería. Y aquí este es el secreto. ¿Qué es lo que va a aflojar? Estas dos partes de aquí donde tienen la división. De aquí esta es una parte y esta es otra parte. Y ahí se dan cuenta, está pero súper apretadísimo. Inclusive lo que estoy deduciendo yo es que el mismo líquido es el que lo aprieta. Entonces aquí le voy a hacer uso de las dos, de la servilletita que hice. Y es sí meterle bastante fuerza. Por eso fue que le quitamos el vidrio. Porque si viene muy, muy apretado. Y les digo muy apretado, yo me tuve que poner hasta unos guantes para poderlo apretar. Y aquí ya nada más aflojamos. Ahorita vuelvo a repetir, como yo ya la he quitado varias veces, yo ya la he hecho. Ya me es más fácil quitarla. Pero la verdad es que sí viene muy, muy apretado ¿no? Y pues obviamente este ya nada más se le quita aquí. Se retira la resistencia. Aquí está. Y ya la puedo cambiar ¿no? Yo en este caso se la voy a dejar nada más lo quería yo ser presente. Porque en el video anterior donde hice el mantenimiento, no pasé este procedimiento de cómo se le monta. Y vuelvo a repetirles, aunque hay personas que les puede sonar bastante obvio, es bastante complicado. Bastante, bastante. Porque está muy, muy duro. Así viene ya de nuevo de fábrica. Entonces ya nada más vamos a volver a armar. Y este... Y yo no sé, vuelvo a repetirles, si sea por el mismo uso que se aprieta o no lo sé. Pero bueno. Entonces apretamos. Yo sí lo aprieto un poquito fuerte. Y luego ya metemos este. Me imagino, yo vuelvo a repetirles que por la cuestión de... Ah, pero de una vez voy a limpiarle porque esa parte nunca se la limpie, ¿no? Yo en lo particular este... Nunca este... Ah, ya se me fue. Estaba diciendo, pero bueno, no pasa nada. Entonces vamos a meterlo. Ah, ya me acordé del líquido. Yo me imagino... Yo me imagino que... Este, que aquí lo aprieto. Yo me imagino que como le cae líquido, El líquido como es un tanto dulce, lo aprieta. Yo me imagino que por ahí va la jugada. Porque la de las cosas es que no sé, pero de que se aprieta. Y este equipo en particular, si aprieta cañón, se aprieta muy, muy cañón. Entonces ya nada más lo único que lo hago es que le regreso sus liguitas. Pongo nuevamente su liga. Aquí de una vez voy a aprovechar para limpiarlo. Yo también, este... He visto que preguntan mucho. Este... Yo no sé si en determinado momento con un equipo más, más, este... Pro, más, este... Grande, implique. Pero hablan mucho de que si se tiene que lavar el equipo. De que cómo le hacen para limpiarlo. De que cómo le hacen para... Para retirarle, este... Los sabores. Yo en lo particular lo que hago es que cuando, este... Voy a cambiar de líquido, simple y sencillamente le echo el del otro y se acabó. Las primeras caladas se llegan a revolver un poquito los sabores, pero en lo particular para mí. Ya después se le quita. Yo no he tenido ninguna dificultad. Porque ahí vi que preguntaba a uno que si se podía hirvir, que si se podía no sé qué cosa, que si se podía para allá, que si se podía para acá. Pero bueno, yo en lo particular no creo que sea necesario ni lavarnos ni mucho menos los equipos. Porque pues el sabor se le quita rápido. Tampoco es algo que se vaya a impregnar durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, aquí ya nada más me lo de esta armarlo nuevamente. Ya lo ponemos. Vamos a cargarle su líquido. Porque vemos que ya quedó perfectamente bien. Cargamos su líquidito. Que por cierto, me estoy echando un líquido. ¡Ah! Este es otro secreto también. ¿Por qué le soplo? Como tiene dos rendijitas, hay veces que el líquido como que se estanca y ya no entra. Entonces yo le soplo para que se le desbarate esa burbujita. Y nada más se le hace de principio, ¿eh? Nada más se le hace de principio. Y ya que le desbaratas la burbujita, ya entra perfectamente bien. Aquí recargo. A mí me gusta recargar todo el tanque para que me duele bastante. Ahí ya se le... ¡Ah! Ahí ya se nos dio la luz. ¡Ah! Yo le gusta cargarle para que me duele bastante mi líquido. Ya nada más tapamos. Yo la liguita se la compré por precaución. Porque les digo, cuando de nuevo, o sea, no lo trae el kit, no viene con esa liguita. Pero yo se la compré para que... Pues para evitarme problemas, ¿no? Porque ya... Ya en alguna ocasión ya se me rompió un pires. Bueno, entonces la voy a poner porque lo voy a... Lo voy a enjuagar de aquí porque quedó medio pegajoso. Vamos a probarlo. Y sin problemas quedó el equipo. Vuelvo a repetirles. Creo yo que va a haber personas que van a decir, es que es bien obvio. Es que está bien fácil. Pero para las que somos principiantes, sí se complica. Sí ha sido un poco difícil y tedioso el estarle cambiando la restencia a este equipo. Inclusive, como les comentaba, un compañero mío, un amigo mío, le rompió el cristal. Pero bueno, entonces ahí para que ojalá y les ayude esto, ya no los distraigo más. Ya no les quito más tiempo. Les recuerdo que en Facebook me encuentran como Vapers Cuacalco. También tenemos el grupo para ventas, para principiantes, para preguntas, para todo lo que se les ocurra. Que también se llama Vapers Cuacalco. En YouTube me encuentran como Moisés Sánchez Llamas. Y con el canal secundario que se llama El Castigo de Dios. De lunes a viernes estamos entregando líquidos y equipos en Cuacalco y alrededores. Y los días sábados en el Metro Insurgente Sur o Félix Cuevas, de este Metrobús Félix Cuevas, cerca del Parque Unido. Bueno, ya no les traigo más. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.